¡Está bonito! Ya se los pescifiaron de su cabello De su cabello Sé que no le está perdida De reflejo Que no le está perdida No te entra en el velo ¡Está bonito! Sin para ver Que sus cabellos fueron Sin para ver Que sus cabellos fueron Los pescifiaron Daniela infame, Daniela infame Daniela infame, mientras Sansón dormía Daniela infame, mientras Sansón dormía Daniela infame Daniela infame, en los hilos de la fuerza Subo totales, en los hilos de la fuerza Subo totales Daniela infame, mientras Sansón dormía Sin para mis hilos, que mayor confianza Mayor feliz Segundo Marco Antonio Sería quererte Sería quererte Sería quererte Sería quererte Sería quererte Sería quererte Perdió Atlántino Perdió Atlántino Nadie demás de Roma Perdió Atlántino Nadie además de Roma Perdió Atlántino Perdió Atlántino Por mi calzón suyo Su peor destino Si no nos reina la tierra no es roma Si no nos reina la tierra no es roma